Poner especial atención en las etiquetas de los juguetes fue el llamado realizado por la Ceremia de Salud de Antofasta durante una fiscalización realizada este viernes, considerando la celebración del Día del Niño. Bueno, como lo dice usted, la autoridad sanitaria frente a esta celebración del Día del Niño realiza un programa con anticipación durante el mes de julio, haciendo fiscalización en todos los establecimientos con expendio de juguetes. ¿Qué cosa es importante indicarle a la comunidad, sobre todo a los papás que van a concurrir a estos lugares a comprar juguetes? Que se fijen en la rotulación. La rotulación tiene que estar en español, independiente de que pueda estar en otros idiomas. La rotulación tiene que ser clara, de un tamaño elegible, tiene que indicar la procedencia del producto, tiene que indicar el grupo etario al que está dirigido, tiene que indicar además la composición, en análisis químico, ya que tienen que tener los juguetes en general. Además, se destacó la importancia de tener una certificación de los lugares de procedencia y análisis químicos de estos productos. Por otra parte, se indicó que en marco de este programa se han realizado nueve fiscalizaciones con ocho sumarios como resultado. La autoridad sanitaria lleva un programa, como es habitual, cada año, con anticipación y durante el periodo llevamos ocho fiscalizaciones, bueno, con esta tenemos nueve fiscalizaciones, de las cuales tenemos ocho sumarios sanitarios por incumplimiento de la normativa. Estos sumarios, por supuesto, son citados al departamento jurídico y se establece alguna medida sancionatoria por el incumplimiento. Los productos que no cumplan con la normativa en cuanto al etiquetado son retenidos hasta que se ha subsanado el problema. Los productos que se constaten que no cumplen con la normativa son retenidos por, acá en el recinto, por la autoridad sanitaria, objeto que el propietario cumpla con la normativa en el aspecto de rotulación, que es comúnmente lo que están incumpliendo. Acá que no hay una normativa legible de tamaño adecuado y que indique el riesgo que representa el manipular estos juguetes a niños menores o de acuerdo al grupo etario. La autoridad destacó la importancia de tomar en cuenta los riesgos y grupos etarios a quienes va dirigido este producto, recordando que esta información debería venir en el rotulado de este. A los usuarios, a los papitos en general en esta actividad, que se preocupen de revisar, sean exigentes de revisar la rotulación sobre todo del producto que están adquiriendo, a objeto de minimizar los riesgos que pueda representar un accidente, el poder tragar alguna de estas piezas a niños menores de 3 años o dependiendo del grupo etario. Estas acciones serían clave para evitar riesgos y posibles accidentes como asfixias o incluso intoxicaciones.